Después de casi un año de preparación en Cienfuegos con los inconvenientes propios de la pandemia, a pocas horas de finalizar los entrenamientos en la Perla del Sur, con vista a su participación en los primeros Juegos Panamericanos Juvenilis, los cuatro atletas y el preparador que representarán a la mayor de las antillas en la cita cafetera, dieron consideraciones sobre su preparación con énfasis en la recta final y sus perspectivas. Estamos entrenando en el detalle, perfeccionando lo que hemos venido entrenando el año entero y bueno, me tocó un sorteo un poco complicado, pero bueno, a dar lo mejor, ese es el objetivo. Estamos trabajando los golpes más efectivos porque se acerca la competencia. Mis expectativas, me siento bastante bien para competir, mis expectativas es dar lo mejor de mí en la competencia y seguir trabajando los objetivos que hemos trabajado aquí en los entrenamientos y tener un buen desarrollo para el próximo ciclo. Haciendo una preparación más específica a lo que nos vamos a encontrar con los rivales que ya los conocemos y mi expectativa es pasar dos rondas y ya después ver lo que pasa. Los rivales son muy difíciles, pero eso no quita que se pueda sacar un buen resultado. Para mí es un logro, mi primera competencia internacional. Creo que va a ser una nueva experiencia, voy a disfrutar. Los consejos que ha mandado el entrenador, todos los consejos que ha mandado, que disfrute, que juegue y que me sienta libre. Todo depende de mí. La competencia yo puedo avanzar. Ya vimos el draw y se puede avanzar. Los muchachos se encuentran casi a tope para la competencia. Nos sentimos contentos con la preparación que hemos tenido. Hemos enfrentado muchas dificultades, pero hemos salido adelante y vamos por una buena actuación en los Juegos Panamericanos. Los cuatro atletas criollos a concursar en la primera versión Panamericana juvenil son dos hembras y dos varones. Cada uno de ellos representan a las provincias de Cienfuegos y Santiago de Cuba, quienes estarán bajo el mando del entrenador indómito Humberto Daudinó. Aunque desde Lima, Perú, esta disciplina no tiene confrontaciones foráneas sin grandes pretensiones para la cita juvenil de Colombia, estos bisoños procuran que su desempeño le permitan ganar experiencias y acumular puntos en el ranking mundial con vista a participar en los Juegos Multideportivos del área, todos a efectuarse ante la cita olímpica de París. Desde ese encuentro, Primitivo González. Noticiero Nación Deportivo. Música Música